Hola, bienvenidos a ¿Cómo salir del closet? Hoy vamos a hacer preguntas incómodas Preguntas incómodas Número 12.549 ¿Cómo nos gustan las preguntas incómodas? Son muy incómodas, la verdad que las estuve leyendo, me las hicieron en mi Instagram Yo no sé nada, está todo sorpresa para mí hoy Y están ásperas, mi amor, quiero decirte que están muy ásperas Escuchame, te digo algo, si les gusta este video Denle like, suscríbanse al canal Prendan la campanita para más notificaciones Y vamos a hacer preguntas incómodas ¿Cuál es el lugar de la nueva casa que estrenaron? ¿Es una pregunta en serio? Sí ¿Qué estrenamos? Sillón, mesa, sin soplar y sin soplar, sillón, mesa, cama, baño, terraza ¿Cuál es el lugar que todavía falta estrenar? En lavarropas porque no podemos poner en ningún lado ¿Qué sentiste cuando perdiste el desafío contra tu suegra? Eso es para mí, sí Mucha ira porque hubo complot Quiero decirles a todos ustedes que ellas dos se pusieron de acuerdo para cagarme a mí No, no lo permitiré ¿Qué fue lo más incómodo que les pasó teniendo sexo entre ustedes? Valentina se tiró un pedo No es verdad No es verdad Un día tenía que Sofía cambiar unas filas a un amiguito que tenemos Me iba corriendo con el codo Y nunca encontró las filas ¿Cuántas veces a la semana tienen relaciones sexuales aproximadamente? Depende la semana Sí, depende el cansancio, depende la semana Cuatro diría yo ¿Por qué a Valentina no le gusta compartir la bombacha? No me gusta porque me parece que cada... En una pareja y en todos lados siempre uno tiene que tener algo que es suyo No, porque tiene bombachas que a mí, la verdad, si me las pongo acá O sea, me cortan acá las bombachas de Valentina Si Valen no estuviera, ¿le serías infiel? Eh, 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 eh Si no estuviera, tipo, si estuviera de viaje ¿Qué vas a decir? No Ah No No ¿Cómo te sentirías si pillas a tu pareja dándose autoplacer? Esa es curiosa esta pregunta Porque puede ser que me haya sucedido varias veces Sí, me sucedió Nada, está lindo Si se está dando autoplacer Se está dando autoplacer Porque voy a censurar su propio placer Obvio, ¿no? Opino igual Porque aparte uno está compartiendo la sexualidad con otra persona Entonces es una sexualidad conjunta Pero cada uno tiene su sexualidad y su mundo Además está bueno A mí me parece Mirar ¿Cómo fue su primera vez? Espectacular Y voy a decir algo muy chancho Así que no Que a ver decimos No, no digas eso Muy bueno ¿Cuánto es el máximo tiempo que han estado sin tener relaciones sexuales? Eso depende ¿Un mes? Un par de semanas capaz ¿Un mes? No sé si llega a un mes Capaz un par de semanas ¿Un par de semanas? Pero fue una mala conjunción entre enfermedades Y Muchas cosas Muchos temas Dos semanas No me acuerdo La verdad no me acuerdo ¿Alguna mentira piadosa de una a la otra? Mentira piadosa ¿Qué sería una mentira? ¡Guácala! No, eso no se puede contar No se va a contar Eso no se puede contar Solo voy a decir guácala Guácala ¿Qué fue? No fue mentira piadosa ¿Quién fue la última persona a la que le mentiste? No miento yo No sé mentir La última persona a la que le mentí No sé tampoco No tengo presente en este momento Me están preguntando ¿Qué pasó en Amsterdam? ¿Qué pasó en Amsterdam? ¿Qué pasó en Amsterdam? Pasó de todo en Amsterdam No sé cuál es la pregunta específicamente ¿A qué? ¿Qué fue lo más incómodo que les pasó en un casting? Yo tenía que hacer de Power Ranger Y me hice la que sabía con Y entró a pagar Pegar patadas en el aire Voladoras Y hacer gritos de ¡Ya! 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 Y no ¡Ya! Y no Lo más incómodo que me pasó en un casting Yo creo que Transpirarme tanto, tanto, tanto Que se me veían todas las auriolas gigantes acá Estaba con una remera gris ¡No! Sí Fue terrible Tenía mucho nervio ¿Alguna vez se te escapó una flatulencia sonora en público Silenciosa pero poderosa Y lo negaste? Me pasó mucho No podés dejar nunca un pedo huérfano Nunca Eso está mal Siempre hay que hacerse cargo Yo Sí, a mí me pasó En la clase de gimnasia A mí me pasó Terrible en una clase de baile Creo que lo conté Fue terrible No me pude recuperar Y no pude volver a la clase de baile Yo no me recupero Fue muy bueno, mi amor Fue terrible Fue muy bueno Porque aparte rebotó en el piso Estaba todo el mundo en silencio Y Fue ¡Paa! Pero fue terrible Fue terrible Todo el mundo en silencio haciendo zen Pensando y qué sé yo Y a mí se me escapó el peor pedo de la historia de la humanidad En la historia de la humanidad Y me levanté Volando bajito Silbando bajito Y me fui Y no volé nunca más Valentina Es la mejor historia No fue el peor pedo Aparte No se me escapó un pedo común Se me escapó un pedo extra grande Señor pedo Extra grande Era un VIP pedo Era El pedo que no se te puede escapar nunca en público Y había un montón de gente Dale, bueno, listo, ya está Superá tu pedo Ay, no, no puedo superarla Igual me rehíse cargo Porque me levanté y me fui Pero bueno ¿Y nadie se rió? Sí Fue horrible ¿Cómo te acercás a tu esposa cuando le tenés ganas? ¿Para de rascarte vos? Y yo sí Y ella ya sabe Aparte le tocó el culo también, ¿no? Sí ¿Prefieres sexo oral o anal? Oral toda la vida ¿Enseguida la guerra o hay previa? Previa ¿Te excita la idea de acariciar a tu pareja sin tocarlas con las manos? Sí Eso está buenísimo Pruébelo a las parejas y las no parejas Pruébelo ¿Cómo se hace para concentrarte en el acto sexual Cuando te agarra un ataque de risa? Ay, me pasa No, no sabemos No, durante una vez nos pasó Nos agarró un ataque de risa Pero seguimos Seguimos Sí, seguimos ¿Alguien le gusta más jugar con las boobies? A mí Me encanta Con las no boobies Me encanta jugar con sus boobies Odio que juegue con mis boobies Soy una Soy una traumada de mis boobies Dicho, soy una gran juguetona de sus boobies Las amo Las amo Es más, para irme a dormir las tengo que tocar para saludarlas Para que duerman bien ¿Ustedes se miran haciendo el número dos? No, no, no De ninguna manera Jamás Es más Tengo el culo tímido O sea, Valentina tiene que estar re lejos Tengo que estar lejos Porque si no, no Yo igual No puedo, no puedo Me pasa lo mismo No puedo, no puedo Cuando tienen sexo, ¿cuál es el porcentaje de si acaban juntas en simultáneo? Porcentaje, 99,9% Lo leí en voz baja para no decirlo Pero bueno, ya está, lo dijiste ¿Arriba o abajo? Arriba y abajo, pero arriba Una vieja pelando ajo Mi sobrina ¿Querés a alguien más que Juli? Es la debilidad de Sofía ¿Se sintieron atraídas por alguna compañera de trabajo barra estudio y lo mantuvieron en secreto? ¿De trabajo o estudio? Sí Yo creo que también Sí Sí, y lo mantuve en secreto Yo también Vale, ¿no es verdad que eres muy celosa? Sí, por momentos sí, por otros momentos no Depende con quién, cómo, cuándo, cómo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Famosa? Y a mí, no sé, hace mucho que no pienso en eso. No voy a pensar, después te contesto. Pensalo. ¿Crees que hay alguna diferencia entre tener sexo y hacer el amor? Muchísima, absoluta. Haciendo el amor uno pone el corazón, pone el alma, pone el cuerpo desde otro lugar para mí. Y hay una conexión recíproca y te sentís como más, creo que uno está un poquito más presente con el alma. Y el sexo me parece que es de otra manera, digamos, creo que tiene menos, involucra menos sentidos para mí. Lugar más raro donde lo hicieron, en la pista de baile. En la pista de baile. Si te hacen una propuesta y en el medio hay mucha plata por pasar, una noche con ballet, ¿aceptarías? ¿De cuánto hablamos? Decí la verdad, mi amor, no me compartirías por plata. ¿Cuánto hay euros? No. Mi amor, no te comparto, salvo que no sé. Sofía Elliot. No, mentira. ¿Quién folla mejor entre Valle y tú? ¿Quién folla mejor? Vale. No. No. ¿Las dos? Las dos follamos. Follamos hasta decir, ¡ay, que me corra! No, mentira. Me divierte decir, ¡ay, que me corra! Yo sé que no se dice, ¡ay, que me corra! Pero me divierte decir, ¡ay, que me corra! ¡Que me corra! ¡Que me corra! ¡Que me corra! Me llamó. Me llamó. Me llamó. Follamos las dos. Igual de bien. Nos complementamos muy bien. ¿Qué tres adjetivos describen mejor a la otra en la cama? Sexy. Gata. ¡Roo! ¿Es un adjetivo gata? Sí. Sexy gata. Ja. Atrevida. Amorosa. Amorosa también. Generosa. Soy gauchita. Esta la voy a decir porque me da risa la palabra que usaste. Mientras han hecho el amor, ¿alguna vez a una de ustedes les dio ganas de hacer popó? No te contesto, pero me encantó que pusieras popó. Para mí no hay que arrancar cuando uno no fue al otro. Escoví. Escoví. Si no, ya es muy tarde. Ay, Dios. ¿Cuál importante es para ustedes el sexo oral? Un montón. Muy. ¡Es tan mundial! Escucha, ¿cuál es la forma de depilar la cachufleta? ¡Cachufleta! Me encantó que le dijeras cachufleta. Valentina, ¿cuál es la mejor forma de depilar la cachufla? No, no sé, con una depiladora. Para mí con, sí, la... Con la depilación gata. Bueno, depende a quién le guste. Lo voy porque no me va, pero... ¿Les gusta más el sexo oral o el cuchi-cuchi? Las dos. Las dos. ¿Se disfrazan en la intimidad? ¿Juega eso? ¿Ve? ¿Qué? Sofía, tu primera vez fue con un hombre o con una mujer. Vale, en contesto. Con un hombre. Una vez puso. ¿Cómo hacen el amor las lesbianas? Pero hay un video muy bueno que te vamos a poner acá para que vayas a ver, que es sexo entre mujeres. ¿Quién es la activa y quién es la pasiva? No hay. Somos las dos versátiles. Somos versátiles. Todos tenemos un clóset del cual salir, ¿no? No.